El consorcio Changai será el encargado de las operaciones del dragado en el puerto de Barranquilla durante el 2020. El funcionario explicó que con este contrato el sector privado, industrial y portuario de Barranquilla puede contar con una draga permanente en la ciudad. La tranquilidad de que el sector privado, industrial y portuario de la ciudad puede contar con una draga permanente en la ciudad. Este gobierno le cumple al país, le cumple el río Magdalena, le cumple el crecimiento y el desarrollo portuario de Barranquilla. La selección se dio luego de la convocatoria abierta donde participaron otras empresas y donde el consorcio Changai obtuvo el mayor puntaje por parte del comité técnico. Hoy en Cor Magdalena tenemos procesos competitivos, transparentes. Hoy tenemos procesos en los que distintas firmas pujan por un contrato con el Estado. El nuevo contrato comenzará a operar una vez se formalicen los temas contractuales y se expidan las respectivas pólizas.